hola qué tal amigos cómo están yo muy bien por supuesto por si acaso se lo preguntaban aquí una vez más trayéndoles un vídeo que bueno como deben de saber muchos me lo pedían y es verdad no me digan que no me lo pedían porque eran muchos lo que me lo pedían y si estoy hablando de las mejores look royal pero esta vez son las look royal de oro o mejor conocidas como oro royal como ya saben en free fire existen pocas look royal de oro ya que cada uno dura casi dos o tres meses y eso es bastante y bueno la mayoría de los trajes son bien feos y bastante sencillos como pueden darse cuenta pero si hay unos cuantos trajes que son la excepción y por ende son bastante interesantes y muy buenos así que como ya vieron en el título hoy les traigo un top de las 10 mejores look royal de oro de free fire la verdad que les iba a traer solamente 5 pero viendo todos los comentarios mejor dije les voy a poner 10 mejores royal de oro para que así todos seamos felices y que salgan todas las que ustedes me nombraron las que más se repetían así que no se diga más y vamos con la intro como primera royal de oro en este vídeo tenemos una muy conocida por muchos y estoy hablando del sombrerero look muchos las nombraron así que esté en este vídeo para los que no sepan salió en el juego en marzo del 2019 y ya lleva bastante tiempo la verdad cada que veo este skin en un duelo de escuadras o en algún modo de juego pienso que es algún hacker no sé por qué me da la idea de que es hacker la persona que usa este traje porque la apariencia lo pinta así no sé pero yo lo veo en una partida y digo chamare ya hay un hacker aquí su estilo es todo raro su sombrero es obvio es lo que más llama la atención así todo descuidado todo raro y con ese cabello todo extraño es obvio también que está inspirada en el sombrerero de la película de alicia en el país de las maravillas pero bueno eso es otro tema aparte ahora a opinión mía no es tan increíble ni tan bella pero su rareza la tiene en este top entonces si me tocará escoger sería de las mejores pero la peor cita o sea la peor cita de las mejores no sé si me entienden por eso está en el número 10 lo bueno es que si deseas verte elegante puedes usar su saco su chamarra o como ustedes la conozcan en su país pues para mí es lo que más se rescata del traje entero esta oro royal tiene algo que bueno nos llama la atención y bastante hoy en día los trajes que tienen capas a nosotros nos llaman bastante la atención nos gusta así que por eso traigo esta skin en este top su pechera su chamarra o saco como deseen llamarle se puede combinar bastante bien con algunas prendas y hasta puedes llegar a pensar que es un traje de un evento web solamente por la pechera con su capa este skin si tiene bastante trabajo se nota que es un poquito más trabajada que las otras y es agradable a la vista hasta el sombrero se le puede sacar bastante provecho se nota que este set está inspirado en guardias de imperios algo así como los alabarderos no sé si ustedes conozcan eso pero ahí le pongo una imagen para que puedan entender salió por primera vez en junio del 2020 y ésta sí es nuevita así nuevecita huele a nueva así que bueno se puede decir que este set es bastante bueno para hacer un oro royal por eso está en este top muchachos bueno bueno vamos bien estamos muy atentos al vídeo así me gusta es que estén atentos al vídeo para saber cuál es la siguiente que viene esta que viene a continuación también fue muy comentada por ustedes y hablo del paquete la mariachi recordemos que salió en el juego en agosto del 2019 y ya lleva casi un año o un año mejor dicho pues viéndolo bien es bastante llamativa a mí me gusta y lo chévere es que si quieres la versión hombre para usarla con tu dúo fiel pues la versión de hombre lo puedes reclamar con los tokens de free fire y listo tienes una buena combinación para ir con tu pareja tu dúo fiel para que puedan ir matar gente en chévere pero hablando del paquete la mariachi para mí es bastante utilizable y es bastante simpática bastante agradable muchos ustedes la comentaron así que aquí la tienen mi gente y dejen su buen like por haber puesto este set en este top yo sé que se van a estar preguntando dónde estará este set pues lo pongo antes de que se lo pregunten hablo del set leyenda del rugby como a todos nos gusta saber cuándo salieron pues les digo que salió en diciembre del 2018 y como ya saben es bastante vieja me gusta el set en general porque se ve que combina muy bien el traje entero y se puede usar el traje entero y queda muy bien también se lo puede combinar con otras prendas pero preferible usarlo entero aunque en la actualidad este set muchos lo tenemos de adorno o como colección porque la verdad casi nadie se lo pone a estas alturas así que si tú eres uno de los que se pone este traje déjamelo en los comentarios para saber y darte un men corazón a y un comentario también pero la verdad este traje es bastante llamativo muy novedoso y para hacer de una look royal de oro está aceptable y bastante bueno así que por eso también está en este top el tema de las skins deportivas pegó bastante a muchos nos gustó así que como siguiente royal de oro tenemos al chico catcher similar al puesto anterior pero esta vez en el deporte del béisbol muchos deben de conocerlo así que yo me evito estar explicándoles esta parte salió por primera vez hace muy poco también huele a nueva fue en abril del 2020 muchos de ustedes me pidieron que la ponga así que aquí está muchachos lo que me gusta es el set completo en general así como el anterior para hacer un skin gratis y estar en la oro royal pues la veo muy bien me gusta bastante y se la puede combinar bien bonito pero como ya les dije la prefiero completa el blanco le queda muy bien y bueno con ese toque de azul le da un color llamativo y agradable a la vista al igual que el traje anterior no es algo que me pusiera siempre pero si me gustaría tenerlo ahí guardado para la colección la colección de trajes también debo recalcar que para la foto que tienen como perfil en su royal de oro se lo ve bastante pro una foto pro se la ve así si me da ganas de obtenerlo y así mismo llegamos a otra oro royal deportiva ya que igual son bastante llamativas y como ya les dije a muchos nos gustan los sets deportivos así que tenemos como siguiente puesto al maestro de las clavadas me gusta mucho porque tiene bastantes formas de las cuales las puedes combinar y además el hecho de que sea un set deportivo combina bastante bien y llama bastante la atención con sus colores sus colores son bastante bajas y sismo bastante llamativo su camiseta corta o vividía en mi país la puedes usar para verte rudo en las batallas en resumen es una muy buena oro royal y la verdad me gustan bastantes los colores como ya les dije esta ya es bastante vieja porque salió en octubre del 2018 en los tiempos de halloween así que tenemos algo interesante en nuestras cuentas las personas que la tienen ya que en esos tiempos una oro royal así de llamativa era muy querida por nosotros los jugadores y todos queríamos tenerla bueno a continuación deseo traerles esta oro royal porque para muchos les trae bastantes recuerdos y muy bonitos se trata de la primera mascota gratis en el juego es lo que yo recuerdo hablo de la oro royal lindo gatito la primera mascota para muchos y la más querida sentimentalmente para otros también porque me incluyo bueno para los que no sepan salió en enero del 2019 también lleva bastante tiempo en el juego y muchos me dicen que fue la primera mascota y gratis y con respecto a esta royal la verdad fue muy novedosa ya que nadie se esperaba que saliera una mascota porque todos estábamos acostumbrados a tener skins pero el hecho de que sea una mascota la vuelve llamativa y la vuelve interesante por eso está en este top a muchos nos agarró de sorpresa que sea un gatito esta oro royal me imagino que a muchos les debe de gustar debido a su estilo y debido a sus colores aparte que me lo comentaron bastante estoy hablando de amantes del motor salió en junio del 2019 yo creo que muchos ya estaban jugando en esos tiempos y para ser una oro royal es bastante llamativa y el set completo pues se ve muy bien y combina muy bonito como nos gustan los trajes de free fire que combinen y que se vean bien no olvidemos también que tenemos al dúo perfecto en versión set de mujer disponible con los tokens de free fire donde solamente tienes que gastar 200 tokens en total y te llevas esta belleza de traje en mujer para que vayas con tu dúo fiel de arriba para abajo sembrando terror y matando a todos los que se atraviesan a todo lo que se les atraviesa me gustan mucho ambas y merecen estar en este bello top así que dejen su buen like porque yo sé que les gustó que estés ahora sí los últimos tres y en este caso serían los mejores a decisión de ustedes así que vayan dejando sus buenos likes ya que este top es de ustedes y decidido por ustedes como siguiente y muy esperada oro royal tenemos la famosa reina del ring a mí me impactó cuando la vi ya que pensé que sería una oro royal de diamante o estaría en la tienda de venta no pensé que era una oro royal pero bueno fue demasiado impactante para mí y para que todos ustedes sepan salió en marzo del 2019 y es bastante viejita me gusta porque en esos tiempos era muy distinta a lo que estábamos acostumbrados a ver en el juego y el hecho de ser algo fuera de lo común la volvió muy deseada por muchos a mi gusto personal me encanta este set y más chévere aún es saber que tienes a tu dúo fiel también al que esta vez puedes sacar con diamantes ya que con diamantes podías comprar el set campeón de peso completo que sería el skin de luchador pero para hombres o sea la combinación perfecta del skin de mujer y la skin de hombre para que vayan ahí también con su dúo fiel hacer un desastre en el juego pero hay que decir que costaba bastante sacarla pero también vale la pena haber gastado cada oro de nuestro juego pero bueno fue una muy buena oro royal y muy bella skin de mujer me encanta esta vez si tenemos una belleza una maravilla de skin y les daré unos segundos para que adivinen cuál es ya que solamente nos quedan dos y ustedes ya deben de saber cuáles son las dos que quedan pero quiero que adivinen cuál es el skin que viene a continuación así que piensen piensen y mientras piensan yo creo que se pueden estar suscribiendo al canal antes de que les diga cuál es la siguiente oro royal ahora sí ya saben cuál es pues la que viene es la querida y famosa oro royal magia vudú a mí me encanta la verdad y salió en octubre del 2019 para las fechas de halloween me encanta su muñeco vudú en su set y me encanta las calaveras que tiene su traje combina bastante bien tanto su máscara como su blusa camiseta o como la conozcan en su país su estilo así todo dark todo emo llama bastante la atención y cuando salió pues yo dije quiero tenerla ahora ahora mismo la quiero tener no sé cuántos de ustedes estén de acuerdo pero esta oro royal es una de las mejores que hay en el juego para mí así que déjenme en los comentarios qué tal les parece esta oro royal y en qué puesto de este top lo hubieran puesto ustedes y bueno como última yo creo que ya todos ustedes deben de saber cuál es así que vayan dejando su like porque muchos me pidieron que esté en el primer puesto así que aquí la tienen para mí también es una maravilla de oro royal y es una de mis favoritas ya saben que estoy hablando del conjunto hip hop masculino o break dance o como ustedes lo conozcan ya que tiene bastantes nombres y ustedes la conocen con bastantes nombres salió en agosto del 2018 y es una de las más viejas y las más bellas oro royal que hay en el juego tiene un valor sentimental para muchos ya que fue difícil obtenerla costaba demasiados intentos de tickets de oro os costaba demasiados intentos de oro costaba demasiado fue un dolor de cabeza para sacársela y la puedes combinar con cualquier estilo de ropa es bastante fácil de combinar y créanme le queda muy bien casi todo estilo de ropa la primera vez que salió como ya les dije era tan difícil de sacarla que el oro en esos tiempos era lo más difícil de conseguir por eso tiene nuestro valor sentimental y hacía que valga la pena cada moneda que te gastaba pues como ya sabemos free fire la volvió a sacar varias veces en algunos eventos en el juego y por eso muchos tienen la oportunidad de tener esta hermosura pero el valor sentimental que tiene créanme que la hace tan especial por eso está como primera en este top y primera en nuestros corazones también así que nos ponemos muy cursa aquí y dejamos un buen like y si esas han sido las mejores oro royal a su elección en los comentarios así que bueno déjenme saber también en los comentarios cuáles son sus favoritas y por qué los estaré leyendo y dando un buen corazón por supuesto ya que yo siempre trato dar corazones a todos así que no olviden de suscribirse también eso me ayuda mucho a mí dejen su buen like para saber también si les gustó el vídeo y no se olviden de compartirlo con sus amigos y bueno también déjenmelo en los comentarios que otro vídeo desean que traiga y obvio que el comentario con más likes es el próximo vídeo pero pónganme vídeos que quieren que traigan nada que me va a poner pendejada y no van a dar like así que cuidado así que no se diga más y nos vemos en un próximo vídeo adiós